onda pro par en la urbanización villaturavo calle pino en caguas con piezas racing piezas original y reemplazo para honda guapura 7 4 6 0 3 0 3 presentan la otra cara domingo por aquí por fox puerto rico bueno mi gente hoy estamos aquí en canos pisa y a la cabaña balandrín el evitado con el boxeador bailarín el iron boy calderón que no va a estar hablando de su experiencia en mira quién baila me promete que me va a hablar sin censura y van sin censura todo lo que quieran saber así que vamos a dar comienzo con nuestro programa ahora charlatán hoy en nuestro programa tenemos como invitado al árbitro profesional ramón peña desde country chicken y de uco vamos a dar comienzo con nuestro programa ahora estamos esperando el restaurante guatempo ya abrimos con comida criolla y nuestro mofongo el tradicional estamos ubicado frente a los marcenes y al en san juan 767 7482 restaurante guatempo ya abrió sus puertas visítenos bienvenido a nc transmisión cual en la número 2 en isabela con el teléfono 830 1125 no caribbean transmisión especialidad en piezas de transmisiones automáticas americanas europeas carretera número 2 barrio galateo en isabela 830 1125 legado restaurant 403 46 92 carretera 111 kilómetros 32.9 en lares abierto de miércoles a domingo de 11 a la mañana en adelante venga la oferta de miércoles a las 3 de la tarde en adelante 2 por 25 donde tú escoges dos platos con dos refrescos dos cafés o un plan por sólo 25 pesitos puedes escoger entre mofongo relleno y churrasco camarones pollo o un complemento junto a costilla barbecue o un baby churrasco aquí en legado rest de regreso nuevamente aquí a deportes con metal directamente desde country chicken en yauco estamos aquí con ramón peña de ponce puerto rico ponce puerto rico que somos dos ponceños en yauco así que estamos aquí en la ciudad del café nos quedamos con esa pregunta si ¿cómo tú ves esos golpes de conejo que muchas veces han traído situaciones que incluso tú me corrijo o no está la ley pricha el colón que no sé si se aplica o no y sobre la controversia cuando algunas veces creen que es un golpe ilegal y un golpe legal haciendo al revés también cuéntanos sobre esa polémica que hay de los golpes de conejo lo que llaman el golpe conejo o el rabbit punch es un golpe que se pega en la parte posterior de la cabeza en un área donde en realidad no es legal pegar allí para efectos de reglamento ni tampoco es válida para puntos ahora existen golpes que se puede pensar golpes no válidos para puntos pero que en realidad son para que un golpe sea válido para puntos tiene que ser por ejemplo en la parte de la cabeza si vamos una línea transversal de oreja a oreja por la parte de arriba hacia el frente precisamente esta semana hubo un combate de un puertorriqueño Chiquiro Martínez tengo entendido que fue en California la pelea este y hubo él estuvo alegando que se le estaba pegando en la parte de la cabeza yo estuve viendo la pelea y yo entiendo que los golpes en realidad no fueron rabbit punch no fueron golpes detrás de la cabeza fueron golpes en el área válida para puntos estamos aquí en Honda Pro Park en Caguas aquí estamos con el gerente Lester que nos va a hablar sobre qué es la línea HPR Racing ¿qué es esto usted Lester? tenemos aquí un sinnúmero de accesorios chucherías y cositas para que los fiebreos pongan su carro al día tenemos los tornillitos con los watchers tenemos los hood racers tenemos los quick release de los bumpers tenemos que nos llegó en estos días los Max Sensor Racing de 4 y 3 barras para serie B y para serie K tenemos también soportes de radiador tenemos los bungeons para los carros turbo para que una abrazadera más fuerte que la de goma es un número de cosas más adicionales o sea lo que me quiere decir que estos son para que los carros Racing Honda se vean bien, se vean bonitos y algunos tienen su utilidad también así que ya saben, pasen por acá ¿por dónde? por Onda Pro Park para que vean nuestra línea HPR ¿en dónde es que estamos? estamos ubicados en la avenida Pino en el H22 Villa Turabo en Caguas esto es la carretera 172 así que charlatán, fiebreo, échate para acá saludos, aquí estamos en vegetarías Villa de Castro en Caguas diciéndoles que ya llegaron las puertas de aluminio también tenemos las ventanas también de aluminio para su casa tenemos también las mezcladoras tenemos mercancía de miscelánea en general y recuerde que también tenemos los calentadores de ducha de línea marca Marey tenemos también los selladores para pisos y pintura de todas clases y también nos puede llamar a nuestro teléfono 787-919-7886 ¿estás molesto? ¿te chocaron? ¿o chocaste? nosotros tenemos la solución garaje Morales detrás de Caguas Preven Motors la carretera 796 kilómetro 0.3 detrás del cementerio ver en qué memoria o nos puedes conseguir en queaguacuandochoco.com Continental Glass Corporation Avelidas Lago de Plata Esquina Dos Tos Ávarez Chanca en Toa Baja 270-2488 realizamos puerta de garajes cristales en general fachada fuerte ventana en seguridad chago en dual en cristales puerta de closet en espejo tope de mesa tormentera venta e instalación de puerta de garaje Continental Glass Corporation mecánica auto repair realizamos cambio de aceite y filtro reparación de motoras transmisiones aire acondicionado freno tren delantero reparación de motores radiadores electromecánica y estamos abiertos de lunes a sábado de siete de la mañana a seis de la tarde ubicado en la calle Gautier Benite número ciento cincuenta y nueve en Caguas llámenos al cuatro seis nueve veintitrés cero ocho mecánica auto repair en Caguas Cáncer Service Station gasolina Ecomás carretera Puerto Rico ciento dieciséis kilómetro catorce punto cero barrio cuesta blanca en la ocho nueve nueve cero seis cuarenta y uno con mini marker licores loto pega tres lotería electrónica provisiones en general ferretería liviana y artículo para la playa somos garaje Cáncer Service Station Ecomás Universal Wireless Solution donde usted va a encontrar cover para sus celulares tableta accesorio juegos cámaras celulares recarga de teléfonos prepago bocina y mucho más ubicado en Plaza del Oeste Shopping Center en San Germán ocho nueve dos cero cero siete nueve abierto de lunes a sábado de diez de la mañana a siete de la noche domingo de once de la mañana a cinco de la tarde somos Universal Wireless Solution en San Germán El árbitro no no le llamó la atención al contrincante entiendo que entendió que eran golpes legales pero tampoco le advirtió a Chiquiro que eran golpes legales que siguiera su pelea la controversia esa pero eso le afectó al boxeador porque estaba pensando que estaban dándole puños ilegales cuando realmente no y entonces se saca de enfoque y su patrón de pelea por estar discutiendo que eso muchas veces pasa que tú sientes como árbitro cuando un boxeador te está reclamando todo el tiempo que hay golpes bajos golpes ilegales y no son o sea tú te sientes incómodo o tú dices pero será o no será muchas veces estos boxeadores lo hacen para buscar un distractor un distractor pero tú tienes que saber diferenciar en lo que él está intentando hacer porque si es lo que quieres crear una distracción para tal vez sacar de concentración al contrario o tal vez salir de una situación difícil en la que él se le está presentando tú sabes salir del paso hay que saber lidiar con el asunto sí créeme que lo utilizan bastante ahora el área de la parte de la cabeza es una área que no está protegida por el cráneo y por eso es que esta área es sumamente peligrosa en el caso de nuestro prisa colomba que es lamentable y que sucedió ese árbitro todavía sigue arbitraño yo creo que no yo verdaderamente no estoy al tanto yo sé que esa pelea entiendo que fue un lugar donde no existía una comisión de boxeo aparentemente era otra comisión en la que cubría esa zona bienvenidos aquí a Molería Gogi estamos a subirles para servirles ubicado en la calle 163 en Aymonito bien seguida entrega gratis a toda la isla para tu servicio número uno nuevamente saludos mi gente y ya que se acerca el día de San Valentín sal de esa monotonía que si flores y chocolate regálale un jueguito de cuartos es el tan especial en madera sólida de aquí de Molería Gogi entrega gratis y montura la casa del mejor pan ubicado en la calle Giorgetti número 68 en Comerío en la casa del mejor pan queremos desearles feliz navidad y próspero año nuevo 875 0364 con desayuno sándwiches todas clases hamburguesas dulces de repostería bizcocho para toda ocasión y aceptamos la tarjeta de la familia y tarjeta la única simplemente el mejor pan te lo comes aquí en la casa del mejor pan en Comerío Bueno Armando la gente que llega aquí a Caguax Tire Center ¿qué tipo de goma van a encontrar? Aquí tenemos goma nueva y usada para todo tipo de vehículos de todos los tamaños aquí a la hora Bueno Armando la gente cuando le están cambiando la goma le están lavando el carro ¿tienen donde pasarla? Sí, aquí en la amplia sala de espera con aire acondicionado y televisor y también tenemos mecánica aliviana Así que mi gente arranque para acá acuérdese Caguax Tire Center el centro automotriz número uno de Puerto Rico Bueno mi gente estamos en Caguax Tire Center aquí en Caguax donde tenemos aquí el ladito aquí adentro Armando dice en Caguax que esta gente aquí cuando usted traiga ese carro sucio asqueroso ¿cómo usted va a hacer para limpiar ese carro? Bueno mi gente nosotros nos dedicamos al lavado por dentro por fuera también damos champú cerámica entre otras cosas así que mi gente ya sabe te van a dar ese carro limpiecito traerlo para acá Buenos días chicos vamos estoy aquí no me tiene hermano me tiene mal no sé si me puede no puedo pegarlo al comercio pues vamos a gelarlo con el número uno te esperamos charlatán con Fonguero lo que nos haces desde el momento bienvenido en la número 2 en isabela con el teléfono 8 30 11 25 no caribbean transmisión especialidad en piezas de transmisiones automáticas americanas europeas japonesas carretera número 2 barrio galateo en isabela 8 30 11 25 el pollo comenzó en el 1992 y el primer negocio fue establecido en coamo por chaira y arturo honorato y después de ahí entonces abren en santa isabel tenemos en santa isabel tenemos en guayama tenemos aquí que recuerde un cuarto apoyo y somos los maestros del pollo asado calidad y sabor somos los números visto el pollo pausamos y regresamos tenemos todos los tipos de accesorios para tu auto con los mejores precios somos los más rápidos en cagua te esperamos estamos ubicados en la carretera 183 en vía de castro en cagua nos pueden contactar con el número 258 31 30 y el 9 6 1 24 4 2 20 pasa otro malo que usted consigue todas las piezas que su auto necesita bienvenidos a s de auto pein en yabucoa aquí le ofrecemos la línea clasuris yauco wireless variedad de cover para tabletas celulares juego de vídeo bluetooth batería bocina venta de prenda y de sed de steleste el asesorio reloj y mucho más llámenos al 992 70 30 ubicado en el estacionamiento municipal local 44 en yauco además tenemos venta y recarga de celulares zona al igual que pues el árbitro de la otra zona el médico que también es algo de una controversia vamos entonces cuando tengamos amor a que nos abunde un poquito sobre eso que debe tener más información porque la gente siempre pregunta me entiendes qué pasó con el árbitro qué pasó qué pasó con el el doctor que dio esa determinación que él podía en ese caso hipotéticamente antes de irnos a la pausa si un boxeador que está quejando que se le está dando constantemente el puño ilegal no un round no dos rounds tres rounds cinco rounds tú entiendes que deberían multar o sacarle la licencia para que pueda ejecutar su función al árbitro la tiendita castro ubicado en el sector de la aldea frente a la escuela miguel melende muñoz en bayamón desayunos almuerzos jugos y mucho más nuestra especialidad en panadillas hecha en casa se aceptan órdenes por teléfono llama siete ocho siete nueve cuarenta diez ocho siete los capítulos discúlpame de los capítulos de todos los capítulos del libro cual fue más impactante sí sería bueno eso es fácil el primer capítulo o pelea o te doy una pelá aquí porque fue mi madre mamá en tu carrera y el tipo de persona que soy hoy en día ella influyó mucho por su carácter fuerte yo creo que esos tiempos cuando era joven de la forma que ella protegía a sus hijos y su carácter fuerte pues ese para mí ese es el capítulo que más lo demás fue resultado de cómo yo fui y cómo me fui formando como ser humano por su personalidad por su carrera en la época que él participó tocó a todos los puertorriqueños que estaban con conciencia en esa época y sigue sigue tocando y como coach también entonces pues el cuento él nos atrae a leerlo por eso fue que yo lo que yo lo pichaba porque yo creo que es un cuento que el cuento de raymond almao es un cuento importante para para que no se olvide un cuento de la cultura de puerto rico parte de puerto rico y de ser puertorriqueño para mí bueno que yo llegué a llamarle una vez porque iba a hacer una película iba a hacer una película de un artista que es mitad haitiano mitad puertorriqueño se llama ya Michelle Basquiat y él era mitad puertorriqueño y cuando iba a hacer la película el personaje mío pues en el libreto no decía nada que era puertorriqueño entonces yo me hice yo mismo que iba a meterle la uña como escritor en parte y le hablé al director y le dije que me quería poner una camisa que dijera puerto rico llamé al pai mío que es amigo de Steve para que le pidiera la camisa a Raymond que jugaba de puerto rico y me la consiguieron y entonces yo me puse la camisa y por ahí va el puesto y es que no he visto la película la verdad van a ver una escena que lo busqué lo vi yo en Facebook y ve a venirse caminando con el tumbao mío así ven baila y disfruta en el bombazo ramón tico el palacio de la bohemia avenida vectances esquina 120 en bayamón música en vivo todos los fines de semana vienes y sábados comenzando a las 8 de la noche ambiente familiar seguridad y amplio estacionamiento restaurante con picadera y mucho más ven celebra tu cumpleaños con nosotros domingo de trío desde las 4 en adelante ven baila y disfruta en el bombazo romántico el palacio de la bohemia garaje ribera carretera 840 kilómetro 0.7 barrio la aldea en bayamón al frente de la aldea steel se tornean volantes de cloche reconstrucciones de motores diésel y gasolina en nuestro propio machine shop también reparamos motores de botes in ball calidad buen servicio y garantía te esperamos con los teléfonos 787-662-1956 y el 604-8255 te esperamos detrás del éxito de un pueblo existen instituciones que se esmeran por ver a su gente crecer sonreír y lograr sus sueños lo más verde es cooperativa con más de 50 años creando con dedicación y esmero tus soluciones financieras porque bayamón tiene su cooperativa lo más verde es cooperativa creamos una sonrisa campeona permítenos crear una para ti el doctor de rechampión cirujano dentista y su excelente equipo de trabajo cuentan con una vasta experiencia en ortodoncia general y cosmética si desea una suiza campeona los esramos y la vecina champion dental ubicados en el edificio es web 544 calle aldebarán suite 202 en guaynabo 39333 0008 como en casa estamos ubicados en la calle comercio número 64 en ponce detrás de la ponce hay 5 6 9 31 86 usted va a encontrar los ricos desayunos sándwiches bocadillo pizza café picadera fris y refresco jugo dompline fritura y mucho más estamos abiertos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche como en casa que rico se come aquí con comida criolla y nuestro mofongo el tradicional estamos ubicados frente a los marcenes y al en san juan 7 6 7 7 4 82 restaurante el guateque ya abrió sus puertas visítenos perfumes en yaucoplaza número uno usted va a encontrar gran variedad de perfume para damas caballero y niño también contamos con crema bodyplash y perfume en aceite ese perfume que está buscando aquí usted lo va a encontrar en perfumes en yaucoplaza número uno perfume y más usted va a encontrar prendas finas perfumes cartera relojes gafas y accesorios estamos ubicados en plaza del oeste en san germán abierto de lunes a sábado de 9 la mañana a 7 de la noche domingo de 11 a 5 ven y visítanos perfume y más te esperamos es que tú me dijiste una dos tres cuatro cinco veces que no es una dos tres cuatro cinco rounds consecutivamente dando golpes de conejo que se ve que es ilegal y el árbitro no hace nada tú entiendes que deben tomar acción las comisiones es que ese es el trabajo esencial del referee velar por que se cumpla con las reglas que se cumpla con las reglas que todo lo que sea allá arriba sea lo permitido verdad y que lo que sea ya se haga allá arriba no vaya en detrimento de la del reglamento teniendo en mente la seguridad del boxeado de los boxeadores ahí va ni del contrario ni del contrario sí vamos a una pausa ya regreso continuamos aquí con la entrevista con ramón peña bienvenido económico para lo que vamos a garantizar el mejor servicio y los mejores precios bueno mi gente aquí en agua buena el color auto para la gente que empieza a poder encontrar a tu mano que puede encontrar pieza reemplazos american y japoneses también trabajamos toyota y hunday y más de original y cualquier pieza que no tengamos en el momento se mandan a pedir y tarda de 24 a 48 horas más así que va a conseguir la pieza como quiera aquí en agua buena economic auto pero y dónde estamos ubicados para que toda esa gente que nos están viendo lleguen hasta aquí sencillamente la carretera 156 kilómetros 48.9 de la carretera de cagua a agua buena y el teléfono es 7 3 2 87 08 estamos a la orden yo soy patín pesetero charlatán jajaja bienvenido a rc transmisión pal en la número 2 en isabela por el teléfono 8 30 11 25 North Caribbean Transmission, especialidad en piezas de transmisiones automáticas, americanas, europeas, japonesas, carretera número 2, barrio Galateo en Isabela, 830-1125. Junior Motor Distributor, antiguo incorporado, con 20 años de experiencia. Yo lo hago un pícaro, consíguela, 800-590-00, aquí en Vegabá. Junior Motor, son número 1 en la número 2, Vegabá. Nos especializamos en ventas de motores japoneses solamente. Si no estás en el hangar chinita, no estás en Junior Motor. Y si necesitas que te montemos el motor ultramisión, nosotros te lo montamos aquí en Junior Motor. Nos esperamos. Bueno, espero que les haya gustado nuestro programa hoy desde Country Chicken con nuestro invitado Ramón Peña. Así que el próximo programa no se lo pierda a la misma hora por aquí mismo. Pausamos y regresamos la próxima semana. La otra cara domingo por aquí, por Fox, Puerto Rico, es presentado gracias a la gente de Honda Pro Park, Urbanización Villaturavo, Calle Pino, en Caguas. Contamos con la línea HPR Racing y piezas originales en emplazo para Honda Wakura 746-0303. ¡Gracias!